Bienvenida Irene, muchas gracias por tu participación. Irene nos va a presentar la exposición de el fomento al arte originario y popular en Santa Cruz, una experiencia de 35 años de desarrollo integral junto a arte campo. Irene es licenciada en ciencias políticas y sociales con maestría en desarrollo internacional y especialización en estudios latinoamericanos. Se ha desempeñado como consultora en gestión cultural y coordinadora de proyectos de desarrollo. Trabaja en el CIDAC, Centro de Investigación, Diseño Artesanal y Comercialización Cooperativa de Santa Cruz desde el año 2015 y dirige el mismo desde el año 2017 en estrecha colaboración con la Asociación de Artesanas Arte Campo, trabajando por el desarrollo integral en las zonas rurales a través del reconocimiento de la mujer indígena y campesina como generadora de ingresos y como heredera, creadora y transmisora de cultura. Muchas gracias Irene por tu presencia. Muchas gracias por recibirme. Voy a impartir mi presentación. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Irene y como comentaba Luz María, yo les voy a hablar sobre el fomento al arte originario y popular en el departamento de Santa Cruz desde la experiencia de Arte Campo y CIDAC. Partiendo de este caso práctico voy a sacar conclusiones más generales hablando de las lecciones aprendidas, buenas prácticas y desafíos. Para empezar les voy a presentar las organizaciones. El CIDAC fue fundado por Ada Sotomayor en 1980, es un centro de investigación, diseño artesanal y comercialización cooperativa que tiene por objetivo general recuperar, preservar, e impulsar la artesanía como un proceso productivo para la mejora de condiciones de vida de las y los artesanos. Este es el primer punto central, ¿no? Basado en la gente. Pero también la artesanía como un medio de expresión y afirmación de los valores culturales de los pueblos indígenas y campesinos. Y finalmente la artesanía como un puente entre el campo y la ciudad, es decir, como un puente entre las culturas del campo y la ciudad y el resto del país, ¿no? De manera a poder fortalecer la cohesión social. Entonces vemos aquí que hay un lazo fuerte e intrínseco entre la cultura y el desarrollo o bienestar y sobre todo que tenemos una visión de la cultura propia de las comunidades como base para su desarrollo. Luego está Arte Campo. El SIDAC, que se creen a principios de los 80, empieza a trabajar con tres comunidades del departamento y estas van creciendo en base a un proceso de organización y de capacitación. Y en 1985 todo este proceso resulta en la fundación de Arte Campo, de la Asociación de Artesanas del Campo, que hoy congrega a 14 asociaciones, que incluyen a los grupos étnicos guaraní, ayoreo, guarayo, chiquitano y buenayec, además de varias otras comunidades interculturales. Es importante comentarles que estas dos organizaciones, sin fines de lucro, hicieron un trabajo de recuperación y revalorización de la artesanía de los pueblos rurales, abrieron un centro de ventas en los 80 en Santa Cruz, donde empezaron a comercializar los productos artesanales de una manera horizontal y digna. Y han alcanzado un reconocimiento a nivel nacional e internacional, no sólo por la calidad de la producción, sino por el modelo social que tiene Arte Campo, porque son muy raras las experiencias a nivel latinoamericano de organización de artesanas de base que logran sostenerse, autosostenerse y mantenerse en el tiempo. En esta, en esta, aquí en la presentación podemos ver un mapa del departamento con los 14 grupos de Arte Campo. Entonces comentarles que están distribuidos en 30 comunidades, hoy en día son 500 artesanas y artesanos activos y la gran mayoría, el 95% son mujeres, como mencionaba también Carlos Hugo, estos saberes artesanales en general se transmiten de madre a hijo. Rápidamente, porque sólo tengo 20 minutos, les voy a mostrar algunas fotos de lo que es el arte originario y popular aquí en las Tierras Bajas, para que se hagan una idea de a qué rama de la artesanía me estoy refiriendo, porque la artesanía es un término muy amplio, pero nosotros nos centramos principalmente en la artesanía con identidad cultural. Entonces aquí tenemos el ejemplo de las tejedoras guaraníes de Lizoso. Están las emblemáticas hamacas de Uruvichá de Guarayos, tenemos un ejemplo aquí de arte originario con la hamaca atada, que está en la foto de la izquierda abajo, que es de técnica prehispánica. Están también las tejedoras de palma jipijapa de Ichilo, las bordadoras de los tajibos, que son un ejemplo de arte popular, porque ellas utilizan una técnica que no existía tradicionalmente en su comunidad, que fue introducida para que ellas pudieran empezar a recibir un ingreso económico. Las bordadoras chiquitanas de Lomerío, los talladores chiquitanos de San Miguel, quienes se basan en los motivos jesuíticos de las iglesias de la chiquitanía. Las tejedoras de Garabatá, lloreas y los talladores a lloreos, que hacen unos productos hermosísimos de arte originario. Las ceramistas de Cotoca, quienes utilizan una técnica prehispánica de modelado de la arcilla, que hoy en día está en extinción. Las artesanas de Valle Grande, que hacen trabajos de lana, como también figuras de chala de maíz y de palma zunca. Las alfareras de Tentayape, quienes también utilizan la técnica de modelado de arcilla prehispánico que les comentaba, y los talladores buenayek de Tarija, quienes realizan estas figuras de madera semipreciosa. Entonces, les muestro estas imágenes para que se hagan una idea de la riqueza, de la diversidad y del potencial del arte originario popular que tenemos en las tierras bajas, y también para comentarles que cada asociación, cada comunidad tiene problemáticas específicas, y que entonces el fomento al arte originario y popular es realmente, precisa ser especializado, ¿no? Porque cada grupo es único. Entonces, como en este panel estamos hablando sobre las alternativas de desarrollo económico sostenible, les voy a presentar el fomento a la artesanía como una alternativa de desarrollo integral, basándonos en cuatro puntos. Para empezar, el tema del ingreso económico justo y seguro a comunidades rurales que tienen un difícil acceso al empleo. En arte campo, bueno, en general, la artesanía es un ingreso económico complementario, pero que en comunidades donde casi no hay ningún acceso a ingreso monetario, resulta muy importante para sacar a las familias de la pobreza. Y para cumplir con este objetivo, tenemos que hablar de una comercialización directa, es decir, eliminar la figura del intermediario, que ha existido en los últimos años en el departamento, es decir, que hay que procurar que los artesanos puedan vender de manera directa. Y en arte campo, para complementar mi presentación de, me olvidé de comentarles, que uno de los pilares sociales de arte campo es que el pago se hace por adelantado a las artesanas gracias a un fondo rotativo común. Es decir, que cuando la encargada de producción de cada asociación entrega la producción en la tienda, retira el dinero para pagar por adelantado a las socias, y de esta manera ellas tienen un ingreso justo y seguro, no tienen que esperar a que se venda su producto. Entonces, este es el primer punto, el ingreso económico. El segundo punto es el potencial que tiene el comento de la artesanía de generar procesos de equidad de género a través del empoderamiento de las artesanas, puesto que la mayoría son mujeres. El reconocimiento de la mujer indígena y campesina como generadora de ingresos y como heredera, creadora y transmisora de cultura, lleva a varios procesos de valoración personal y también de organización colectiva, creando liderazgos femeninos en las comunidades, y de esta forma cambiando poco a poco los roles de género. El tercer punto importante es el tema, por supuesto, de la preservación del patrimonio cultural. A través del fomento de la artesanía, lo que se está haciendo es asegurar la supervivencia del patrimonio cultural de nuestro territorio, y paralelamente se tiene un impacto en la sociedad en su conjunto, porque al momento de apreciar, de darnos cuenta de la diversidad de modos de vida, de estética y de pensamiento que existen en nuestro territorio, enriquecemos la construcción de nuestra identidad y vamos creando procesos de cohesión social y preocupándonos por revitalizar y mantener estas culturas que están siendo expuestas al peligro de ser absorbidas por una cultura globalizada. Y finalmente, el punto del patrimonio natural, el fomento a la artesanía también puede ir acompañado por la preservación, del patrimonio natural, puesto que es necesario asegurar la materia prima. Por ejemplo, la palma jipijapa, la planta de garabatá, el algodón, el manejo de la arcilla roja y el manejo de la madera deben acompañar al fomento de la artesanía. Entonces, hemos visto aquí que tenemos cuatro rubros de impacto a través del fomento de la producción artesanal, que es el económico, el de género, el cultural y el de patrimonio natural. Sin embargo, para poder alcanzar estos, es necesario tener una visión y una estrategia de desarrollo integral de largo alcance. Entonces, yo les voy a hablar de la que ha sido implementada por el SIDAC, que creo que también es replicable en cualquier proyecto de fomento a la artesanía. Para empezar, el trabajo de apoyo que acompaña todo el ciclo creativo, productivo y comercializador. Es decir, que no es suficiente con apoyar a la producción o a la comercialización. Por ejemplo, las autoridades públicas en general se basan mucho en organizar ferias artesanales o en concursos para artesanos, lo cual está muy bien, pero eso es la punta del iceberg del apoyo a la comercialización. Hay todo un trabajo mucho más profundo por realizar para poder llegar a tener una artesanía de calidad y para que los artesanos tengan buenas condiciones de producción y de vida. Empezando por la investigación. Es básico hacer un diagnóstico, un estudio de cuáles son primero las condiciones en las cuales se encuentran los grupos de artesanas y artesanos para poder apoyarlos. Y esto a lo largo de todo el proceso de fomento. Segundo punto, la organización comunitaria, que también es muy clave, porque si estamos hablando de un grupo de 500 mujeres, necesitamos, por supuesto, tener una organización efectiva. Y esto se hace en base a procesos de formación. El tema del diseño también es muy importante dentro del fomento artesanal, porque si lo que queremos es tener una buena venta, es necesario que adaptemos, que logremos adaptarnos a los mercados, siempre manteniendo, por supuesto, nuestras raíces, pero diversificando para poder posicionarnos en varios mercados. Y, finalmente, el apoyo a la comercialización, porque estamos hablando de grupos productores que se encuentran en el campo, muchas veces en comunidades lejanas y no tienen forma de comercializar sus productos. Entonces, se necesita apoyo en esta área. Los pilares transversales con los que hemos trabajado para ejecutar estos diversos ejes son, por un lado, el enfoque en las capacidades locales, ya mencionado, el diálogo cultural horizontal entre el campo y la ciudad, es decir, evitar paternalismos y colonialismo, sino que trabajar junto a las artesanas y a los artesanos de manera horizontal. Los diálogos interculturales entre los pueblos indígenas y campesinos, es decir, el intercambio entre las artesanas y artesanos de todo el departamento, que siempre son muy enriquecedores. Y, finalmente, el concebir a la artesanía como arte popular y originario, es decir, como un arte, como un patrimonio que debemos proteger y a las artesanas como guardianas de nuestras culturas. Como les comentaba previamente, no es suficiente centrarnos en la producción y en la comercialización, sino que necesitamos invertir en todos estos otros ejes para que tener un fomento integral a la artesanía. En el caso de SIDAC y Arte Campo, nos hemos dividido un poco las funciones. Arte Campo, que es el ente productor, autogestiona la producción y el equipo de la ciudad, la comercialización, y todo eso se sostiene con las ventas de Arte Campo, es decir, que es autosostenible. Sin embargo, los otros ejes de los que acabo de hablar han sido implementados por SIDAC con financiamiento externo, nacional e internacional. Entonces, también es importante saber que la artesanía puede llegar a ser autosostenible, pero siempre se va a necesitar este tipo de apoyo extra, por así decirlo. Ahora les voy a hablar un poquito de la evolución de Arte Campo en cifras. En 1984, que fue el primer año de venta, habían 150 artesanas en 3 comunidades. En el 2007 alcanzamos un pico con 1.300 artesanas en 60 comunidades y en el 2019 este número bajó a 500 artesanas en 30 comunidades. Bueno, bajó en los últimos 10 años, ¿no? Esto se debe a varias cosas. Por un lado, a cambios estructurales en las comunidades, donde hay nuevas oportunidades económicas, migración a la ciudad o a otros países, deceso de las artesanas más antiguas. También han habido muchos cambios en la ciudad de Santa Cruz, donde hay nuevas formas de consumo, principalmente en los centros comerciales, no tanto en el centro de la ciudad. Entonces, esto también ha llevado a un cambio en los hábitos y en el consumo. Y, finalmente, la disminución de financiamiento al SIDAC, lo cual ha dificultado nuestro apoyo a Arte Campo. Y esta ha sido una de las principales razones por las cuales la asociación ha disminuido su tamaño, a pesar de que sigue siendo autosostenible, ya no es tan grande como lo fue hace algunos años. Otros datos interesantes es que el 70% de los ingresos vuelve a las comunidades y el 30% restante cubre los costos de la asociación en la ciudad. Es decir, que todo el monto de las ventas va para la asociación de las artesanas. El 70% de los clientes son extranjeros y esto, como vemos, está muy ligado al turismo y la crisis del coronavirus va a tener un impacto muy, muy fuerte en el sector artesanal justamente por este tema. Y tenemos un gran potencial de exportación. Entonces, para ir ya pasando a la parte de las dificultades, de los desafíos y de las potencialidades, voy a pasar rápidamente por estas dificultades que enfrenta la producción artesanal en las comunidades. Hay la dificultad de tener una formación permanente a las y los artesanos. Tenemos que tener unos procesos de formación constantes. La necesidad de preservar las técnicas artesanales en proceso de extinción, que hay varias que hoy en día están peligrando. El desafío del relevo generacional, puesto que hay mucha migración a las urbes. El agotamiento de los recursos naturales, por la explotación de los recursos naturales, muchas comunidades están quedando sin materia prima. Los patrones culturales patriarcales, que son un obstáculo para la organización de las artesanas y su vida pública. La dificultad de acceso y de comunicación con las comunidades más aisladas, que este es un punto que desde las autoridades públicas se olvida constantemente que las artesanas y los artesanos muchas veces no tienen acceso a venir a la ciudad o a participar en los concursos porque están tan lejos que ni siquiera se enteran, ¿no? Entonces hay que ir hacia ellos. Y finalmente el reconocimiento del valor del trabajo artesanal en las mismas comunidades. Seguir reforzando el orgullo y el desarrollo del trabajo artesanal en las propias comunidades. Entonces ahora pasamos ya al potencial de desarrollo del sector en el futuro. Vemos que tenemos una inmensa riqueza de arte originario y popular boliviano. Yo estaba hablando de Tierras Bajas, que es donde trabajo, pero a nivel nacional nuestra riqueza es enorme. Entonces esto es una gran, tenemos un gran potencial para crecer en ese sentido. Las comunidades tienen la capacidad de producir más de lo que están produciendo actualmente en Santa Cruz y se cuenta con una política de apoyo adecuada. Tenemos un buen potencial de exportación y el desarrollo del sector turístico representa nuevas oportunidades para las y los artesanos porque, como comentaba, la mayor parte de los clientes son extranjeros. Y también tenemos en Bolivia instituciones con muchos años de capacidades y de formación en el apoyo a artesanos y artesanas que nos pueden dar insumos para el fomento a la artesanía. Pero los desafíos principales serían el desconocimiento y el desinterés por una gran parte de la población. Hay mucho desconocimiento sobre las artes originarias y populares y aún desgraciadamente mucho racismo y discriminación. Entonces es necesario trabajar en esto. Y la desatención por parte de las autoridades públicas, porque a pesar de que se promulgó una ley de promoción y desarrollo artesanal en el 2012 y por reglamento en el 2014, se necesita revisar esta ley y no ha sido aplicada efectivamente o solo se han aplicado ciertos puntos. Entonces habría que exigir que se aplique la ley. Irene, quedan cuatro minutos. Perfecto. Para terminar, entonces, les voy a dar algunas propuestas para el futuro. Basándonos en los ejemplos de Colombia y de México que tienen un sistema de apoyo desde el Estado al Fomento Artesanal muy fuerte, yo propondría que haya un apoyo público especializado con una institucionalidad propia, porque no es suficiente con, como dice la ley, darle el trabajo al Ministerio de Desarrollo Productivo de ocuparse de la artesanía. Es necesario tener un departamento específicamente dedicado a este fomento, ¿no? Y que sea una institucionalidad capaz de estructurar programas integrales, efectivos y sostenibles a largo plazo, con participación y en consulta con los artesanos siempre, siguiendo algunas líneas estratégicas que propongo para un programa futuro. Un área de investigación, que como mencioné antes es primordial, y un sistema de información estadístico de la actividad artesanal, para poder enfocar correctamente el apoyo al rubro, es decir, no actuar a ciegas. Un área de capacitación integral o asistencia técnica a los artesanos y otros agentes del sector artesanal que estén involucrados con el sector. Un apoyo para la mejora del circuito de producción, incluyendo la preservación de la materia prima, ¿no? En la preservación del medio ambiente. Y un apoyo muy importante para impulsar la comercialización. Aquí estamos hablando, como comentaba Carlos Hugo, de alianzas a nivel público y privado, canalizando recursos también internacionales, participando en espacios estratégicos para posicionar nuestra artesanía en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. La creación de administración de centros artesanales, de ventas y formación, el desarrollo de itinerarios artesanales en los destinos turísticos, y campañas de comunicación para nuestra población nacional sobre las artes originarias y populares, e incluirlo también en la educación nacional, para fomentar esta identificación con estas culturas de nuestro país, que puedan asegurar que en el futuro las cuidemos y que sigan floreciendo. Eso sería. Muchas gracias.